¡Buen juego amigos! ¡Yo soy Seiken y esto es Metro Last Night! Vamos a comenzar con una nueva partida rápidamente en el modo normal. Así comenzamos. Necesitamos... Ajustar la barra hasta que la imagen de la izquierda apenas sea visible. Lo que no sé es cómo afectará esto al... Lo voy a dejar ahí porque no sé cómo afectará eso al video. Desde los jardines... Los oscuros... Criaturas aterradoras... Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Empezamos mal. Es un juego de terror. Es un juego que me regalaron en el... Games with Gold. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. ¡Uf! ¡Ulalá! ¡Ulalá! Es mucho peor. Exactamente. ¡Uf! Es un jueguito de terror. Ahí los veo. Ah, para continuar. Muy bien. Perfecto. Estamos en una especie de mundo post-apocalíptico. Antes de la guerra. Ahí arriba. Ok. Intenté llamar a mi familia, pero no lo logré. Ok. Venga, venga, venga. Vamos a comenzar. ¡Uy! Cuidado. Viene el tren. Viene el tren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apunto, 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 apunto. ¿Cómo apunto? ¡Ulalá! ¡Ulalá! Mi corazón... Ese que suena es el del juego, no el mío. Venga. Yo me lo juego. Yo voy a explorar. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen No, 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 no No, 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 dale, dale Me cago en la recarga No, 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 no Son mis amigos Uh, me dio a mí No, 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 pero si yo me estaba dando Uy, ese es mi amigo ¿Qué pasa? Amigo, ¿tienes sueño? Recárgate aquí Tranquilo, no pasa nada, yo te cuido Tranquilo, la sangre se ve muy extraña Tengo mis manos manchadas de sangre de mis amigos No puede ser Oh, oh Oh, Dios mío Uy, qué feo eres, compañero, eres como una mosca rara Y me violaron Perfecto, game over Se acabó Ah, no Tienes pesadillas, eh No me extraña con lo que has pasado Uf Escucha, tengo noticias increíbles Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros Y vi a uno, vivo Vine a verte de inmediato ¿Un oscuro vivo? ¿Qué fue contigo con quien intentaron contactar? Antes de que los atacaras con misiles Ok Venga, pinta bastante bien el juego Aún no he podido probar el tema del shooter perfectamente Me gustan mucho los shooters Pero preferiblemente los juego en computador Me he acostumbrado mucho más A mover la mirilla con el mouse Y todo eso Ok Vale Perfecto Vamos, vamos, vamos Yo quiero la guitarra Yo sé que esos monstruos van a sucumbir ante el poder de la música Ok, venga Vamos a anotar en el diario Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Un diario bonito y hermoso Wow, ese encendedor está de lujo Perfecto L para moverme Vamos a poner un poquito de musiquita Metpro 2013 2033 ¿Qué más tengo por aquí? Nada más El mapita ¿Puedo tocar guitarra? ¡Puedo! Uh, soy un guitarrista profesional Uy, un oso Que te treco Eh, luz Ok Apagamos la luz Y quitamos la música Perfecto Vamos a avanzar por aquí Cuando veas este icono Que se han actualizado los objetos a diario Para abrir y cerrar Cursar Ok, ok Muy bien Ok Sí, sí Miren aquí hay una Uh, la de armas que hay aquí No puedo entrar Uy, este es Un adicto A la música Martión fue uno de los hombres que encontró en Nesilis Le dio una insignia de comando allí mismo No puedo entrar Venga, venga Esto se abre ahí muy raramente Venga Tenemos esto por aquí Armas Hacia acá Perfecto Vamos, 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 vamos ¿Puedo correr o algo? Me agacho Venga Armas Señor, deme unas armas Por favor Bienvenido a la armería Gracias Me he enterado de que ahora eres comando Sí, sí Soy comando y comandante Y lo que quieras Dame armas Sí, sí, sí A ver Dame, dame Vale No puedes dar un paso en la superficie Sin una máscara de gas La quiero, la quiero He pasado 20 años Y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve Ok También hay zonas conflictivas en el medio Y yo creo que la máscara me va a ayudar del agua hirviendo, ¿no? Sí Sin ellos es muy impresionante Pero es más beneficioso para tu salud con ellos Ok, ok Ahora los botiquines Dame botiquines Todo lo necesario para sobrevivir Eso es queso manchego Digo, queso amarillo del americano Para hacer sándwiches Aquí tienes tu pega adelantada del mes Recuerda que se te pagará en munición militar Puedes utilizar la munición de siempre para causar más daño Ok Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro Ok, perfecto Mantén pulsado I para abrir el menú de selección de armas ¿Y con cuál muevo? A ver, a ver Mantén pulsado LB para... Ok, ok ¿Pero cómo seleccionan mis armas? Ahora pasemos a lo bueno Consigamos unas armas Ok Cógelas que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro Uhlala, eso me hubieras dicho Los comandos suelen llevar hasta tres armas, Artyom Tú decides cuáles Yo quiero AK-47 La Kalashnikov Perfecto Necesito una escopeta Necesitaría una metralleta más eficiente La bastarda Una Kalashnikov Esto no tiene mira Sería... Esto es un tipo de escopeta Sí Las escopetas tienen un gran poder de detención Sí Exacto Pero no trates de disparar a distancia con ellas Sí, sí, está bien, claro Y un rifle o una pistola pequeña Un revólver ¿Qué calibre es? No me dice Así que supongo que me llevaré esta Perfecto Personalizar En la mira Perfecto El... El silenciador No, no quiero silenciador en mi Kalashnikov Perfecto Personalizar En la mirilla Sí, ponme esa mirilla, por favor Y... No, escopeta desde luego que no Personalizar Ya tengo mirilla Y aquí sí que quisiera yo silenciador Y obviamente una mirilla Perfecto Perfecto Muy bien Campo de tiro Aquí Sí, sí, sí Puedes cambiar rápidamente Pulsando y rápidamente Venga, venga Muy bien Ahora dispara al muñeco con armadura ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí, sí, sí Muy bien Dame Dame la Kalashnikov Perfecto Sí, entiendo Muy bien Perfecto Vamos a ir con esto Recargamos nuestras balitas Muy bien Perfecto Tenemos alguna otra Que necesite balitas Y la otra También la usamos Me parece Muy bien Perfecto Muy bien Perfecto Vamos, vamos, vamos Quiero ir a la acción Quiero ir a destruir esas cosas Hola, señor Asamblea Guardando Hola Vamos, vamos, vamos Abran las puertas Abran las puertas Soy su comandante General Armado en jefe Suelto bombas yo Venga El teléfono rojo Eso es por emergencias Vamos, vamos, vamos Muy bien Perfecto Vamos, vamos, vamos Baja por aquí Un ascensor Muy bien Qué serviciales Muchas gracias La verdad es que El juego pinta bastante bien Tiene una historia Sobre que Todo empezó Cuando llegaron A una especie de jardines No sé a qué se refería Con jardines Y que las bestias Estas oscuras Llegaron después De fuera de los jardines Qué pasa, qué pasa No sé Ofendan, amigo Señor Bigotón Y tú Tú eres un vagabundo Ok Ok Estamos dentro de un búnker De la Exunión Soviética Según lo que Pude escuchar Por eso Tonta Tonta Perdón Por eso Tanta ¿Cómo se llama? Por eso Tanta Ah, me va a salir Algún día la palabra Tantos letreros En ruso Vaya Porque Porque estamos Dentro de un búnker Exoviético Así que No lo sé Ok Llegamos aquí Vean Ahí dice Sectop No sé qué signifique Pero ahí dice Sectop Llegamos Perfecto Vamos, vamos, vamos Pulsa Para usar la brújula Ok Ok, ok, ok Señores Déjenme salir No lo sé Yo tampoco Venga Uy, muchas armas Venga, venga, venga ¿Quiénes son los rojos? Debe ser algún tipo de Equipo No rival Sino otra tipo Otra base Aquí esto se abre Y esto no se abre Hasta que eso se cierre Son puertas de seguridad Así les digo Porque así es mi cuarto No, no es cierto Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estamos en el cuarto de inteligencia Señores Pónganse a practicar armas Dejen de estar en las computadoras No los va a llevar a nada bueno Uy, ¿por dónde se entra el cuarto este? ¿Por aquí no? ¿Estoy conectado con quién? ¿Por aquí puedo pasar? El mejor de la orden Puede que también esté muerto Ok Él te enseñó esto Si no luchamos hasta el fin Por este error Venga, venga, venga A mí no, a mí no Estoy conectado con ellos Venga, vamos Entiendo Muy bien Se abre la puerta A un lado, anciano Quiero hablar con estos tipos A ver ¿Qué sucede? Ok, ok En un jardín ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Venga Por suerte Se enoja Se enoja Venga Dame una oportunidad Un solo oscuro No supone una amenaza Artyom tiene un tono Creo que puede establecer contacto con la criatura Déjate de dar Que bonitos letreros Peñix El Kienk No quiero No, no quiero ¿Ve tú? ¿Yo por qué? Ana Sí, señor Que vaya ella ¿Yo por qué? Ella es francotiradora Para eliminar a la criatura Y terminar el trabajo de la orden Ok Venga, venga ¿Qué pasa aquí con los...? Escoltad a Kahn fuera de aquí Ok Artyom Es tu última oportunidad para el perdón Para librarte de tus pesadillas Ok Uf Ya no quiero tener pesadillas, por favor Ok Parece que se acercó demasiado a la criatura Y ha perdido la cabeza Ok Sí, no era anciano Completa la misión Y vuelve rápido ¿Y no me puedo llevar a esos dos gorilas de fondo? Tengo miedo Ok ¿Para qué esperas? Venga, conejito ¡Woohoo! Soy un conejito Vamos, vamos Uy, ¿qué es eso? Venga Una nota nueva Debo hacer lo que Hunter me pidió Lo que Miller me ordenó Lo que Ana espera de mí Les demostraré a todos que merezco ser uno de ellos Formar parte de los guerreros de la orden Y dedicar mi vida a proteger a la humanidad Defender el metro Esta misión está hecha para mí Soy el único inmune a la influencia de los oscuros Quizá mi destino sea librar a la humanidad de esos seres De una vez por todas Ahora que estoy a un paso de cumplir mi cometido ¿Por qué siento tanta inquietud? No lo sé Es tu inquietud, no mía, compañero Uy, aquí todo es automático No hay que tocar nada Venga, venga No me digas que te crees esa mierda Acerca de hacer las paces con los oscuros Sí, sí, yo me la creo Ojalá hubiera estado yo en esa torre Para ver los misiles caer Y a ellos arder en su nido No No hubieras querido Vamos, conejito ¿Permitirías entrar a esas cosas en el metro Para que se cuelen en nuestra cabeza Y nos usen como animales? Eh, no, tampoco Vamos a parearnos con ellos Para que los niños vivan en la superficie Y coman radiación Pues ok Uf Ok, viene el metro El metro Prácticamente la historia es un mundo post-apocalíptico Donde hay seres causados por mutación Todo esto es automático Tipo hora de aventura De la guerra de los champiñones Eh, aunque no sé por qué Aquí habrá radiación En realidad No sé a qué se refieran Con los jardines Y todo ese tema Supongo que habrá un juego antes No estoy seguro No sé si este es el Subí a lo más alto De la antena de televisión Y vi como caía una lluvia De misiles Sobre los jardines botánicos Calcinó otros cuerpos Y derritiendo Metal Y vidrio Ok Es por eso Ni nadie sobrevivió A ese infierno Sin embargo Canallo aún oscuro Mi misión es encontrarlo Ok Eso ya es lo que Lo que Lo que hemos estado escuchando Que es encontrarlo Y no sé qué Venga Tenemos cámara de 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 pistolita Venga Así Muy bien Tenemos Nos ponemos la escopeta Nos ponemos la kalashnikov Si, si Lo que digas Amiga Nuestros hijos No sabrán manejarlo Calla, calla Y sus hijos Probablemente pensarán Que lo construyeron Los dioses El típico De la civilización Uy Venga Uh Ok Ok, ok Yo con ella Hasta el infinito Me guías compañera O te guío No lo sé Yo te cubro la cabeza Cualquier cosa Que se te meta en la cabeza Yo te la vuelo No te preocupes Vamos, vamos, vamos Vamos Ok Ya tengo la linterna Aquí puesta Sí Presiona LV Para encender la linterna ¿Qué, qué, qué, qué? Decía LV Para encender la linterna Cuidado, las puertas de piedra Buena corte Presiona aquí La necesitamos No usasteis mi padre Y tú el monorraíl Cuando fuisteis A disparar los misiles Contra el lliro de los oscuros Es buena señal No, no, no ¿Cómo? 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 Ahí está, ahí está, ahí está Listo ¿Era LV con I? Ok, yo abro la puerta Yo abro la puerta ¿Cómo se abre la puerta? Vamos con esto Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Me pregunto Si nada más queda una cosa viva de esas ¿Qué demonios De qué nos estamos protegiendo? Cuidado Uy, qué ¿Qué diablos haces ahí? Uff El mundo está Ok, ok, ok Algo los ha alertado Estate atento Ok, 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 ok ¿Qué diablos es esa cosa? Uff Muy rápida No creo que encontremos nada serio aquí Venga, venga Vamos, vamos, vamos Yo primero, yo, yo primero Hombres y niños primero Uy Este, un conejo, un conejo Superficie Ponte la máscara LV para ponerte la máscara Ok Puede estar la máscara Perfecto Muy bien Vamos a Para subir a la superficie Hay que ponerse la máscara No está a tu alcance Conejito Ok No tenía esas intenciones Realmente me preocupa más La rata gigante que pasó hace un rato Que estarte mirando Pero Si tú lo dices Venga No sé si El tema de las cosas esas de Échame una mano Vamos, vamos, vamos Yo te echo las que quieras Aunque digas que no estoy a tu alcance Vamos, vamos, vamos Uy, estoy súper fuerte Muy bien Uf ¿Qué es eso? Huesos Vamos, saca el arma Saca el arma Uy Venga ¿Qué pasa? Conejita Para Sprintear Vamos a la entrada Príncipe Desde allí se puede disparar bien Puedo cubrir mucho territorio Ok, ok Ya sé cómo sprintear Su influencia Pero yo solo soy una chica enorme No puedo entrar Uy, ¿qué pasa con Esta tormenta? Los estiman tanto Te sentirán O te olerán O te harán lo que cojones hagan Él le ve para limpiar el visor Uy, tengo que estarme preocupando Porque se me llena el visor Si por eso juego videojuegos Y no manejo un carro No te arrepientes No te arrepientes Lo haré yo Ok Buenas noches Ok Esta mujer se quedará por aquí Subirá aquí Uy, escuché una especie de cabalgar Y ella me cubrirá Desde allí arriba Porque es una francotiradora experta Así que Venga, vamos a confiar en ella Y vamos a avanzar Así que Espero que no me salgan cosas extrañas Técnicamente Soy inviolable Por así decirlo Uy Estoy en posición Te veo Algo sigue ardiendo Donde estaba la colmena Uy, ya lo veo Para limpiar el visor ¿En serio tengo que estar Limpiando el visor? Uy Eso es un detallazo Pero Uy, uy, uy Se encarga ella Se encarga ella Venga Uh, por Dios ¿En dónde? ¿En dónde? Cúbreme Así soy yo Sin apuntar ¿Dónde? 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 ¿En los juncos? ¿Qué son los juncos? Uf ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! Uh, venga, venga, venga Empieza la acción No sé qué son Me preocupa un poco Vamos, vamos, vamos Muy bien Recargamos Viene, viene No me lo quita No me lo quita Perfecto Uh, cuidado Uh, venga Uh, perfecto, perfecto Parece que lo hemos dejado Bastante limpio ¿Cómo estás? Gracias Bien, bien, bien ¿Estás bien? Uy No sé dónde está Tengo que bajar por aquí, ¿no? Ok Prácticamente aquí estaré solo Uy, 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 uy Me muero, me muero, me muero, me muero Uf A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué demonios? Está pasando aquí Uf, muy bien Uf, muy bien Eh, ¿estás bien? Ok, ok Eh, Artyom Te estás portando muy bien ¿Qué son estas cosas? De que al final seas más que un conejito Usa botiquín en situación peligrosa Hay algo en el borde del cráter Un árbol me bloquea la vista Mmm ¿Dónde está? A ver Si ella está ahí ¿Yo tengo que bajar aquí al cráter? No, al cráter no No, al cráter no tengo que bajar Porque aquí es donde morí Limpiamos un poco El agua quema Ok, ok, ok Cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos Aquí prácticamente estoy solo Uf, la verdad es que Es un detallazo del juego El tener que hacer esto A unos 30 metros de tu posición A las 2 en punto 2 en punto Parece pequeño Pero es un oscuro, seguro Ok, ok, ok ¿Qué te detienes? Venga Cambia el filtro LV Eh, cambiamos el filtro Cambiamos el filtro Uh Hay que cambiar el filtro Uh, me encanta No, 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 no No le des ¿Qué te pasa? Pero, ¿cómo hace eso? No, no, no Uy, uy, uy No sé si tengo que dispararle Ve para agacharte Ok Ok ¿Dónde está? No, no le des No le des ¿Qué no le des? Uf No sé si tengo que darle Uf Me encantan los detalles De tener Ya lo vi, ya lo vi Me encantan los detalles De tener que cambiar Los filtros Tener que Uy, 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 uy Uf 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 Está encima de ti Cuidado Ha caído Uf Ahí está Uf, es mío, es mío, es mío Yo estaba intentando pasar por un árbol ¿Qué pasa, amigo? No, tranquilo, tranquilo Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Tranquilo, amigo Uf Ahí está, ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo Uf Uf Uy, cómo eres feo Límpiate la máscara Límpiate la máscara Uf Oh, por Dios Ok Tenemos ahí un túnel Muchas cositas Estamos en la antena En la que vimos caer los misiles Nosotros la dirigimos Hacia esa zona De hecho Esos son Máquinas láser apuntadoras Que lo que hacen Básicamente es Dirigir blancos Explosivos A ver, a ver, a ver Aquí estaba él Por eso se salvó Él era el único Que estaba apartado De la De la zona cero Así que Digo que no Que si Hay muchas de esas cosas En el mundo Supongo que no No será el único ¿No? Uh, lo capturamos vivo Estoy derribado Creo que se meten en mi mente Me dejan inconsciente ¿Son los rojos? Uh, la, la Me parece que son alemanes Guten Gorgon O lo que así dijo La criatura que encontré En los calcinados restos De los jardines Se asemejaba a un oscuro Ok Que penetró en mi mente Y consiguió sacar Lo más profundo de mi ser Pero era solo una cría Ok Estoy seguro De que Me reconoció Y se asustó Ok Para que me atraparan Muy bien Perfecto Son los rojos Ah, no Son los rojos Ok Estos son un Son un tercer Un tercer grupo Me parece que llamado El imperio Que no tiene nada que ver Con los rojos Ni con la orden No, no Soy normal Dos brazos Dos piernas Diez dedos Ven Lo entienden Soy ciudadano de Hansa Cállate Esto no es Hansa Aquí no eres más Que un sospechoso De distribución De genes corrompidos Y este es tu juicio Si las proporciones De tu cráneo Son las correctas Podrás irte Si no eres una abominación Vamos Pero mucho Ok Es más grande Su cabeza De lo normal 18 milímetros Por 302 Consultemos la tabla Enhorabuena Eres un mutante No 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 Basura Una pregunta fácil ¿Cuál era tu misión En los jardines? Que te den Fascista Que le den al fascista Voy a contar hasta tres Yo cuento Uno, dos, tres Dale ¡Viva la línea roja! ¡Que viva! Que viva Larga vida El camarada Moxby O como se llamara Ok El si va a hablar Hablaré Pero lejos de los otros ¿De acuerdo? Va a hablar como Va a hablar como una niña Ok 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 Bien No es cierto No Leo recibirá un palazo En el cerebro No Eso Eso Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien logrado Eres un hábil Contrincante Córtame las cuerdas Gracias Ok 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 Nope Sí Que se jodan todos Es exacto Venga Como abrimos Ok Yo quiero esa pistola Una pistola alemana En toda forma Sí Son alemanes Y buscan Y erradicar las mutaciones Como lo hacía Hitler en su momento Quita Quita Yo quería presionar el botón Esa es la rampa De la basura Donde tiran A los cadáveres Venga Salgamos pitando De aquí Uhu Yo voy primero Y luego Cada uno Por su lado Ok Me parece perfecto Yo quiero un arma Vamos 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 No Me aventé de frente Me aventé de frente No No De frente No De frente No Adiós ¿Ves las tuberías? Ese es su plan De contingencia Ok En caso de motino Fuga No tienen más que abrir La válvula Para convertir esto En una enorme cámara De gas Ok Suki Han aprendido bien De sus predecesores Sí, sí Los alemanes Nazis Asesinos Wow ¿Qué es esa cosa Que está colgada ahí? Adelante Vamos 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 Un poco espeluznante Sí, ya lo vi Ok Ni un ruido Nos gasearán a todos Ok Ok Compañero Adelante Vamos calladitos Calécate de la luz Y usa las sombras Son tus mejores amigas Ok Las sombras de mi amiga Las sombras de mi amiga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uy, uy, uy Perfecto Uy, hay unos champiñones verdes Es ofrescente Bueno, parece que lo has pillado Vamos Una rejilla Uy Quita Yo soy súper fuerte No ha cedido ni un pelo Aquí no hay salida Eso seguro Entonces ¿Por dónde vamos ahora? Y si Eh Eh Súbeme hasta ahí Anda ¿Hasta dónde? ¿Cómo te subo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá arriba? No Ok Eso es de gas ¿Qué esperas? Tenemos prisa Súbe ¿Pero cómo te subo? Ahí estoy Ahí estoy No me salía El marcador Yo brinco hasta ahí Brinco Si llegas Estira las manos Si no nos tiras un cuchillo Uh, ahí viene la escalera Venga, sube Gracias, gracias Shhh Toc, toc Ok Escucha, finge que eres un puto ratoncito Al suelo y nada Tengo viviendas bruscos Ahora avancemos Con Hacemos Con Solo valen para hacer daño Así que salvaremos vidas Y antes disparándote Soy ratón Soy conejito Ok Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uf, qué paredes tan asquerosas Deberían limpiar un poco Sus calabozos Cuidado Vamos, vamos Vale Tú a por él de la derecha Yo me ocupo del otro Distraerme O tú aprovecha para derribar al tuyo ¿Verdad? Ok A ello, pero no te apresures ¿Vale? Sí, perfecto ¿Cómo lo mato? 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 Sorpresa, amigo Tengo balas Ok Con gusto Venga, todos libres Uy, la, la ¿Cómo las abro? Ah Ok, ok, ok Cuidado Perfecto Muy bien Vamos Alarma Una foga Vamos, vamos, vamos Uf Dale, 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 dale Uf Nos mataron a todos Así que bueno Así vamos a terminar El gameplay Del día de hoy Espero les haya gustado El juego Está bastante interesante Me gusta mucho El tema de cómo Hay que cambiar los filtros Cómo hay que ir limpiando La máscara El tema del Shutter también está Se siente bastante bien Así que bueno Ya saben Si les gusta Den like Comenten Compártanlo con sus amigos No olviden suscribirse Para estar al pendiente De más episodios Si quieren que sigamos Completando este juego Háganmelo saber en los comentarios Y nos vemos en otro Gameplay Adiós